Sobre Bellavista Esta noche sobre los cruces de la calle Cardenal y Deportes en la colonia El Vergel en el municipio de San Pedro Tlaquepaque dos hombres se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública afuera de una tienda de abarrotes cuando al calor de las copas parece que los ánimos se caldearon y uno de ellos sacó un machete lesionando a su compañero de parrandas en el pecho y en la cabeza lamentablemente murió el hombre lesionado a machetazos el agresor huyó del lugar al sitio arribaron paramédicos de servicios médicos pero ya no contaba con signos vitales este hombre de aproximadamente 30 años de edad la zona fue acordonada y ante la lluvia el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal Gracias por ver el video